Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. La diabetes es una enfermedad totalmente tratable si es detectada a tiempo y los pacientes tienen un buen control. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las personas son diagnosticadas en etapas tardías o no se adhieren a su tratamiento, por lo que aumentan el riesgo de padecer enfermedades como la retinopatía diabética, la cual el doctor Juan Luis Salgado, especialista en medicina interna, nos explica qué es. La retinopatía diabética es una complicación en la retina del ojo de los pacientes que tienen diabetes. ¿Qué es lo que sucede aquí? El azúcar en la sangre elevada genera que las células vasculares que hay en la retina se empiezan a proliferar. Entonces, esa proliferación provoca que haya una retracción de la retina y que los pacientes dejen de ver. Es una causa de ceguera, de hecho. Es una complicación que puede ser aguda o crónica cuando hay diabetes. Entonces, el motivo principal por el que los pacientes empiezan a saber que tienen un problema de retinopatía diabética es porque empiezan a dejar de ver. Pueden ver manchas o puede ser que el campo visual, o sea, todo lo que tú alcanzas a ver, cada vez se hace más estrecho. Entonces, esas cosas pueden suceder. O su visión fina también se puede empezar a perder. La prevención de este tipo de complicaciones única y exclusivamente se puede hacer controlando la diabetes. Ahora, ¿cómo se controla la diabetes? Llevando una buena dieta, haciendo ejercicio, tomando los medicamentos. Si tú no te controlas, si tú no tienes un buen nivel de glucosa, la glucosa inmediatamente, desde que sube, empieza a inflamar las células. Cuando las células se inflaman, entonces son más susceptibles de tener problemas. Esta problemática de la diabetes ataca a todo el organismo, no solamente al ojo. La manifestación de daño en el ojo es muy similar a la que se encuentra en el corazón, en los riñones, en el cerebro y en muchas otras partes del organismo humano. En el ojo es muy evidente porque los pacientes dejan de ver. Entonces, cuando esa célula se inflama, hay una parte en la que pierde oxigenación. Y esa pérdida de oxigenación provoca que empiecen a generarse vasos sanguíneos que normalmente no existirían. Esos vasos, cuando empiezan a proliferar, se van metiendo al líquido que rodea la retina y en ese momento la bloquean. Entonces, aunque la retina estuviera ahí detrás, el bloqueo que hacen evita que puedas ver. El tratamiento depende de cuál es la evolución, en qué estado está el problema. Si es un problema muy, muy pequeño, el paciente se le puede aplicar un láser, un rayo láser, para frenar estos vasos sanguíneos que te digo que se van formando. Pero hay ocasiones en que ya es tan, tan, tan fuerte el problema que tiene que hacerse una cirugía para retirarlos. Y hay otras ocasiones en las que ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el problema es muy avanzado y el ojo ya está ciego. En todos los casos, no importa el estado de avance del problema, lo importante es controlar la diabetes. La recomendación más importante para un paciente diabético es llevar una vida sana. Entiéndase que por vida sana, tú lo que tienes es que, como decíamos, o sea, una muy buena higiene personal. Los pacientes empiezan a tener alteraciones en los nervios y entonces dejan de sentir. Entonces, tienen que tener las uñas cortas, usar zapatos cómodos, evitar los traumatismos, porque como no lo sienten, entonces no se dan cuenta y después se pueden infectar. Y esas infecciones pueden ser incluso mortales. Hay que tener una alimentación sana, una alimentación balanceada. No pueden estar comiendo dulces y azúcares y refrescos y galletas todo el tiempo. Yo entiendo que muchos diabéticos dicen, pues de algo hay que morirse. Sí, de algo te debe morir. Pero si el diabético no entiende que el consumo de una dieta no balanceada o con muchos azúcares o comiendo a todas horas o unas grandes cantidades, eso va directamente relacionado con que pierda una pierna o que pierda la función de los riñones o peor aún, que se quede ciego o que le dé un infarto en el cerebro y entonces deje de moverse o que se muera. Entonces, la recomendación siempre será, haz una vida sana, ejercítate, come de manera correcta, procura no utilizar alcohol, procura utilizar lentes oscuros, sobre todo cuando hace mucho sol, porque todas esas situaciones generan cambios en la biología de los seres humanos. ¡Suscríbete al canal!